Ay, me veo muy mal, pero bueno Pero bueno, como todos mis videos que ya se vuelven típicos Voy a que disculpen mis ojeras Pero es que directamente, o sea, es la 1 de la mañana, o sea, como siempre Pero es que el único momento que tengo para grabar tranquila y que haga silencio Pero bueno, o sea, el punto es ese Literalmente me maquillé las cejas, pestañas y labial Así que como voy a hacer una historieta y voy a contar una historia Me quiero ver más intelectual para contar esta historia Así que me voy a poner mis lentes, o sea, que si vieron mi video del tag de que hay mochila Sabrán que estoy ciega Últimamente la tengo que usar muy seguido porque estoy demasiado ciega O sea, chicos, no puedo ver ni siquiera 5 metros de distancia O sea, no veo, estoy mal, estoy mal, mal, mal Yo sé que no soy la chica que le quedan tan lindos los lentes Pero si tengo que elegir entre verme fea y ver bien O linda, linda y estar ciega, yo creo que prefiero usar lentes Literal, pero bueno Es que aún no encuentro un marco que me quede lindo, o sea, pero bueno Ahora sí, sin más rodeo, vamos a comenzar Bueno, voy a comenzar O sea, yo soy una chica que no he tenido tantos besos O sea, yo creo que estoy loca o traumada o lo que sea Pero para mí dar besos, o sea, en el sentido de besos, besos Es algo muy importante Literal, o sea, yo no me siento yo si le doy besos a cualquier gente O sea, para mí cuando le das un beso a alguien Por lo menos algo mínimo tienes que sentir o haber sentido por esa persona Entonces como que para mí dar un beso significa algo O sea, literal O sea, pero bueno, ya sea O sea, para menos O sea, el punto es que para mí dar un beso Es como sentir algo Y yo sí, o sea, cuando le conté a unas personas O sea, interrupción Un día estamos con un grupo de gente No voy a decir que personas Y estamos preguntando que a cuántos besos habíamos dado Y ahí decían 50, 60, 30 Y a mí me dio, no me dio vergüenza Pero yo lo vi tipo wow O sea, mucho No digo que esté mal, literal Porque o sea, la gente está libre de ser lo que se le dé la gana Y si a ellos les gusta eso, pues bien Pero hay personas como yo Creo que hay personas como yo Que, o sea, los besos son algo importantes Y es algo, para mí un beso es el gesto más hermoso que pueda haber Entonces por eso para mí un beso significa mucho Y yo he dado en mi vida 5 besos O sea, en todos estos 17 años que tengo Casi 18, he dado 5 besos Y con esas 5 personas creo que mínimo haré sentido Pero bueno Ahora sí vamos a comenzar Después de haber dado esa explicación Así que comencemos Mi primer beso Mi primer beso lo di a los 13 años Sí que se le llama beso O sea, yo no lo cuento como beso Porque fue literal, o sea Fue como un pico Pero no pico Porque fue así O sea, el chico ni siquiera sé cómo estaba Porque yo estaba así O sea, estaba muy asustada Tenía mucho miedo Porque, o sea Voy a admitir que este beso no lo di Porque sentí algo Lo hice Porque me dio pena, chicos Me dio pena O sea, el chico me venía tirando onda 3 años O sea, literal O sea, yo acuerdo que le contó a la familia Que se estaba hablando conmigo Y la familia me mandó un audio Diciéndole Diciéndome Hola cuñada Y yo tipo O sea, que onda O sea, ni siquiera me había hablado con ese chico O sea, fue todo muy El chico estaba muy enamorado Creo O le gustaba demasiado Y yo fue como que Ay no No Y el chico era muy obsesivo Era muy tóxico Por así decirlo Así que fue como que Le tuve que decir que sí Así que El beso fue así Pero Yo di Mi primer beso A los 13 años Y fue así No sé si cuenta como beso O si Ustedes díganmelo en los comentarios Pero comenten Así que Ese fue mi primer beso Que no lo cuento como beso Así que Vamos a empezar ahora con el que yo Creo que sí Mi segundo beso Lo di con mi Primer novio Y fue a los 14 O sea, fue el año siguiente Y claro O sea, pasó un año Y yo sentí mi otro beso Que Tampoco fue O sea, fue así mi beso O sea, fue un pico Y creo que fue parecido al anterior O sea Es que soy muy miedosa Y cuando me sentí otra beso Soy más miedosa aún Porque yo soy una chica Que no le gusta cualquier tipo de beso O sea Yo tengo un tipo de beso Y ese es el beso que a mí me gusta ¿Entendés? ¿Entienden? Así que O sea Me puse de novio con ese chico Y estuve yo como 6 meses Dándole picos O sea Imagínense cómo estaba el chico Y yo tipo Es que era mi primer novio Y yo no sabía dar besos O sea, imagínense que mi primer beso fue así Imagínense O sea, el chico este Ha tenido una banda de novios No critico que esté mal tampoco tener novios Pero para mí O sea Que no me tenía nunca Ni siquiera un chamullo Era como que el chico ya sabe Tiene experiencia Yo no tenía experiencia chicas Y fue como que Fue como que Dale, animate al otro beso Y yo tipo No me animo No sé Así que Así fue mi primer Beso oficial También fue pico Y fue con los ojos abiertos O sea, re feo Fue así Literal, o sea Que feo Pero bueno Mi segundo beso Lo di Cuando terminé con ese chico Literal O sea, yo terminé A los 15 Y justo Cuando corté Me empezaba con un chico El problema es que yo soy Yo soy Muy Es muy Tengo manías Por así decirlo Y el chico al principio Me parecía lindo Literal Pero cuando yo no empiezo Empiezo a pasar mucho tiempo Con un chico Me doy cuenta de los detalles Que tienen Y yo en la semana con el chico Yo no quería nada con el chico Y fue como que Aparte se hacía yoga Y yo como que No, querido O sea No Entonces fue que Me di un beso Con él Y fue muy feo Porque o sea Fue un tipo Un beso muy rápido Y a mí esos besos No me gustan O sea Siento que estoy contando Algo muy íntimo Pero fue un beso muy rápido Demasiado rápido Y fue como que tipo O sea Yo soy muy asco Y me dejé al toque Porque o sea Fue como que Para mí hay conexión Y con esos chicos Yo no he sentido conexión O sea Imagínense Para demorarme seis meses Yo no sentí conexión Con ninguno Hasta ahora De esos tres chicos Que son como dos Pero bueno Así que Este fue el primer beso que di O sea El segundo beso que di Porque le di solamente un beso O sea Mi segundo beso Lo di con Dieciséis Y Fue Con una persona Que no voy a decir el nombre Pero bueno Y También O sea El chico Me parecía lindo O sea No Pero era Era buena onda Así que Le di un beso Y como siempre El chico Besaba rápido Y Yo Con un beso rápido No siento O sea No siento esa conexión Que hay Pero bueno Y así fue literal Fue como que yo Y me dice el chico ¿Te gustó? Yo le digo La verdad No O sea Soy muy asco Yo Pero Yo me di cuenta Como que No El chico no era el indicado O sea Cuando yo encuentro Un chico que conecto Pues ya saben Como ya continúa todo El sentido Que es como que Es el indicado Y conecté con él A través de un beso O sea Chicas Es el Pero bueno No sé cuántos besos Para mí son 6 Creo No sé Pero bueno Mi otro beso Fue A los 16 También Y Fue con un chico Muchísimo más grande Que yo Y otra vez O sea El chico Era recontra Mil feo Es que ni siquiera sé Por qué me he besado con él Yo creo que me parecía Buena onda O sea Es que yo el chico ese Lo veía siempre de noche O sea Y chicas No se dejen engañar Por la oscuridad Porque Como dice mi compañero O sea En En el oscuro Y tanteo No hay culo feo O sea Es un dicho O sea Una frase muy fea Pero era de noche Y el chico No era tan Blanco Para así decirlo Pero tampoco era tan negro O sea Era un moroche Tirando al oscuro Muy oscuro Y O sea No lo vi O sea Imagínense que Yo ese chico Lo conocí Cuando tenía 14 años 13 Y el chico Siempre me miraba Y yo en la salida de la escuela O sea Medio psicópata Y el chico Estuvio como Dos años Mirándome A la salida de la escuela Y después leí un beso Y chicas Otra vez ¿Qué pasó? Adivinen Fue rápido El beso Y No me gustó tampoco Literal Fue como que yo Me sentí incómoda Así que De ahí Pasaron Varios meses Y Me puse de novia O sea Conocí a otro chico Que ustedes ya lo conocen Que es la Alexis Y O sea Nuestro primer beso Si ustedes han visto El tag de novio Fue así Pero fue tierno O sea Yo no sé por qué Ese beso A pesar de Éramos grandes Bueno Grandes Teníamos 16 Los dos Digo 16 Y se ve tan lejano Porque ya estoy A 6 meses Y cumplí 18 Y en un mes Cumplo 18 Y tenemos 16 O sea O sea Va a pasar un rap El tiempo Entonces Estaba Porque nuestra relación O sea Tengo que contar nuestra historia De amor Pero tengo que hacer En otro video Fue O sea Fue muy tierno Todo Para mí Fue todo muy tierno Y fue un pico O sea Habrá duros dos segundos Pero fue un pico Más tierno Lindo Que me han dado Así que No sé O sea Eso fue nuestro primer beso Después nos dimos Otro beso Un chape Como se dice acá en Argentina Y cuando Le di un chape Fue como que O sea Chicas Después de varios besos Este chico O sea La Lexi Besaba como a mí me gusta O sea Yo fui como que Es el indicado Y no me arrepentí O sea Es el indicado Y ya después van a saber por qué En otro video Pero bueno Entonces ahí me di cuenta O sea Por eso Es como que Bueno Eso fue mi historia de besos O sea Conecté mucho Y fue uno de los besos Que estoy más Contenta Pero bueno Ahora sí Ya se acabó Mis besos Mis historietas de besos Yo le voy a decir Algo que tal vez no tenga sentido Pero si llego por acá Quiero que lo escuches Porque tal vez te guste Lo que diga Y si sos chiquita Y no has dado tu primer beso Y tenés 12 13 14 años Y te da vergüenza No haber dado tu primer beso Chicas Yo lo di los 14 Yo conozco gente Que lo ha hecho más chiquitito Y está re bien Pero también está re bien Hacerlo cuando vos te sientas lista Porque si son como yo Que piensan que un beso Es algo muy importante Para mí Un beso es entregar Una parte de vos Porque Es un pedazo Para mí Es como algo Muy valioso O sea En mi sentido Y no se lo puede dar Para mí Con cualquier persona Porque es una conexión Que tiene que haber Entre las dos personas ¿Entienden? Y si lo haces por ahí Así nomás Con cualquier chico Siento que no conectas Y No sé Yo prefiero darlos Con chicos Que por lo menos Habré sentido algo Aunque sea un segundito En el sentido de que O sea No un segundito Sino un tiempito Porque siendo Conectas Y Todo se sincroniza En un beso Chicas Se sincroniza La respiración De los dos Uno respira Primero Después se acaba El otro Cuando se juntan Los labios La solida De los labios O sea Todo es una Sincronización Que se conecta Todo junto Y Tal vez te lo vean Como que tipo What the fuck Esta chica está loca Mirar todo lo que se imagina Con un beso Pero chicas Yo no me lo imagino Yo Lo siento ¿Entienden? Es algo que yo siento Que en mi O sea Que mi cuerpo Por eso decir Lo siente Todas esas cosas ¿Entiendes? Como que yo en un beso Cierro los ojos Obvio O sea Es como que Cierro los ojos Conectas más Porque como que Se vacía un poco Tu mente Y lo único Que se conecta En ese sentido Son Esta es mi hermana Pero bueno Lo que se conecta En ese sentido Son los sentidos Lo que se conecta En ese sentido Son los sentidos Lo que se conecta Son los sentidos Y empezás a conectar Todo Y es algo tan Mágico Para mi O sea Chicas Yo sueno Refreaky Pero El punto que para mi No sé Es lo que yo siento Pero bueno Y por eso que prefiero Los besos lentos Me da vergüenza Decir esto Pero prefiero Los besos lentos Porque Es como que Conectas más Y sentís más En un beso Pero bueno Espero no haberlas Aburrido Literal Pero me ha gustado O sea Grabar este video Literal Estoy muy feliz Digo la verdad Hoy tenía un día De De M No sé Uno de mis mejores días Y últimamente Estoy con la autoestima Muy baja Y No iba a ver El video Este sábado Porque no había Tenido tiempo Estoy con muchas cosas De la escuela Y no he tenido tiempo De grabar Pero últimamente Esto O sea Lo ven raro Porque es una chica Sentada En su pieza En su pieza sola Hablándole una Cámara Celular Y Y no me siento O sea Hoy me sentí Que estoy hablando Con todos ustedes Que yo sé Que ustedes me escuchan Que me ven Que me apoyan Y es como que No me sentí sola Y me subieron el ánimo La verdad Me subieron el ánimo No sé Les juro que esto Todo el día Karen pensó positivo Pensó positivo La vida es linda La vida es hermosa Disfrutada Pero chicas No me subí el ánimo Para nada Y fue como que No importa No los voy a dejar Sin videos Porque yo sé Que ustedes están Esperando un video Y de ver El problema técnico Que tuve la otra vez No pude haber subido Un video Como la gente El miércoles Y yo creo que Esto se lo merecen Y se lo recontra A mi merecen Porque ya estamos Casi a nada De ser 300 suscriptores Y estoy muy feliz Porque estamos Creciendo demasiado rápido Y yo creo que Ha sido el mes Que está más activa Y le quiero agradecer Porque me motivan A pesar de no ver Su video Siempre están Me han apoyado Por Instagram Que sirviese Un poquito spam Pero si no me siguen Se lo dejo por acá Y me hizo bien Grabar hoy Me han visto Reírme En todo el video Creo Y no sé Los amo mucho Así que Tal vez El final De este video Más tranquilo Que habrá hecho Pero Espero que te haya gustado Si es así No dudes En suscribirte Que hay video Todos los miércoles Ahora Y los sábados No olviden Seguirme En mis redes sociales Que tengo hasta ahora Dos Instagram Activen La campanita De notificaciones Para que YouTube Te dice Que esta chica Suba un nuevo video Denle like Compartan Para que esta familia Crezca Porque está creciendo Una banda Y hay mucho amor Chicos O sea Hay mucha conexión En esta familia Que se está creando Así que tienen que Formar parte De esta familia Comenten Si quieren Que les mando un saludo Y tengo que mandar Un saludito Hoy Pero no me acuerdo El nombre O sea Así que Acá dejaré El pantallazo Del comentario Así que te mando Un millón de saludos Si querías que te salve En este video Así que te mando Muchísimos saludos Y gracias por formar Parte de esta familia Adiós Y nos vemos En un próximo video